Ana Giselle Rojo, directora de la Ejecutiva de Landa, para que nos dé la bienvenida. Posterior a eso, Luisa Rán, presidente de ASPE, nos va a hablar un poquito de la Asociación Peruana de Publicidad Exterior. Maribel Mesía, directora de proyectos de caballeros consultores. Antonio Miranda, presidente de la AM. María Natajero, presidente de ESCOPEX, nos va a hablar de la transformación del OH Data, Tecnología y Creatividad. Y finalmente vamos a tener las palabras de cierre y una ronda de preguntas. Ahora le doy pase a Giselle para que nos pueda dar la bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenos días. En realidad, este es un esfuerzo conjunto de los tres gremios. Yo solamente quería darles la bienvenida a nombre de ANDA, de la Asociación Peruana de Publicidad Exterior, de la Asociación de Agencias de Medios. Este es un evento en el que hemos hecho un esfuerzo por presentarles la herramienta ECOPEXI, que permite tener métricas relacionadas al comportamiento de las personas en la vida pública. Y es importante para nosotros como anunciantes y agencias conocer que existe una herramienta hoy día homologada para este fin. Yo les agradezco mucho su tiempo, su presencia. Les pido disculpas porque nos hemos reemplazado un poquito para comenzar. Pero sin más, le doy pase a Luis Herrán para que también nos hable de la asociación. Gracias. Gracias. Gracias, Gisela. Buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Hoy día es un día muy importante para la Comisión Exterior. Espero que mi presentación sea más corta que la que tuvimos en la de la de la nuestra Presidenta. El tema que nos convoca el día de hoy es informarles sobre el sistema de medición sindicado y el impacto que este debe tener en la forma como se comercializa la publicidad exterior. Algo largamente esperado y muchas veces intentado. ¿Quiénes somos? pero antes de entrar de lleno a este asunto que será explicado por exponentes expertos como son Maribel Mesías, Mariano Tejero y Antonio Miranda permitan explicarle quiénes son las empresas proveedoras de publicidad exterior lo que venimos haciendo en pro de la industria y un breve comentario sobre la situación de la misma son casi 3 años que este grupo de 14 empresas de proveedoras de publicidad exterior que forman el Comité de Publicidad Exterior y ASPE, que es la personería jurídica de este comité viene trabajando con la Asociación de Agencias de Medios para incrementar la profesionalización del medio y este es un momento oportuno para agradecer a la Asociación de Agencias de Medios y a su persona Antonio Miranda por todo el apoyo recibido son casi 3 años que venimos trabajando en el Comité de Publicidad Exterior somos muy conscientes de la importancia que tiene el sistema de medición pero consideramos que este solo es la punta del iceberg de lo que venimos trabajando las empresas que conformamos el Comité de Publicidad Exterior vemos a la publicidad exterior como un medio de comunicación y como tal, asumimos de una manera muy firme y clara nuestras responsabilidades en un país que tiene un alto grado de informalidad nosotros creemos que para proteger adecuadamente la marca de nuestros anunciantes es indispensable cumplir con las disposiciones legales vigentes y es por ello que nuestros elementos tienen las autorizaciones municipales correspondientes y cumplimos a veces con normas tan absurdas como el horario de iluminación a la que están sujetas nuestras pantallas creemos en el libre mercado y una competencia justa por ello practicamos la autorregulación las empresas que conformamos esta asociación hemos suscrito un código de ética y tenemos un Comité de Ética totalmente independiente que resuelve las controversias que puedan surgir entre los asociados somos conscientes de la necesidad de desarrollar acciones que garanticen la sostenibilidad de la publicidad exterior y por ello hemos iniciado contacto con empresas que nos ayuden a canalizar de una forma adecuada los desechos que nuestra actividad genera y contribuir así con la reducción de la contaminación ambiental gracias a la tecnología de la iluminación LED hoy estamos en condiciones de desarrollar con mayor eficiencia nuestra responsabilidad social esta asociación ha tenido participación muy activa y reconocida en campañas de apoyo social tales como banco de alimentos, techo propio menos plástico, más vida personas desaparecidas, democracia entre todo, entre muchas otras como cuenta